Y tenemos muchos otros comentarios. En los Estados Unidos hay una situación muy contradictoria según el sitio. Ese es un país gigantesco de varios millones de kilómetros cuadrados. Entonces hay alerta de calor en los Estados Unidos para 50 millones de personas. Alerta de calor. Y alerta por inundaciones para 75 millones de personas. Entonces hay dos alertas. Una de calor y otra de lluvias en los Estados Unidos. En Kabul atacaron la embajada rusa. Pedimos excusas. Dimos mal la noticia. La redactamos mal. No sé quién redactó esa noticia. Entre nosotros aceptamos toda nuestra responsabilidad. Atacaron la embajada rusa en Kabul con dos muertos y otras 25 personas heridas. Dijeron dos muertos entre otros no sé qué cosa. Los dos muertos son dos muertos de la embajada rusa. Y 25 heridos en Kabul. En el río Grande. El río que hay que pasar para llegar de México a los Estados Unidos. Ocho migrantes muertos en el río Grande. Este es el pan nuestro de cada día. Las personas que prefieren correr riesgo de sus vidas con tal de no seguir donde están. Hubo un terremoto en la China con al menos siete muertos. Y vieron cuántas ciudades de China han cerrado por coronavirus desde agosto. Setenta y cuatro ciudades de China. Setenta y cuatro ciudades cerradas. Como estuvo cerrada Colombia un tiempo largo con los efectos que conocemos. Aquí son setenta y cuatro ciudades chinas. En Bogotá, en Bogotá, que es una ciudad teóricamente tan segura como dice la señora alcaldesa. Se cometieron otros tres macabros asesinatos. Aparecieron envueltos en bolsas. Dicen que en doce bolsas distintas. Envueltos pedazos los cadáveres. Eso se lo imputan al microtráfico. Bogotá, qué ciudad tan segura, ¿verdad? Terror en un vingo en paz. Estaban jugando bingo en Paez, Cauca. Y de pronto aparecieron los tipos disparando. ¡Qué horror! Ni siquiera respetan un juego de bingo. ¿Qué cosa más inocente pudiera haber? Pues se juega la vida el que en Paez juegue bingo. Le dieron casa por cárcel a un ladrón de celulares. Casa por cárcel. ¿Cuánto tiempo estará en la casa? ¿Y cuánto tiempo estará en las calles robando más celulares? Pregunta válida, ¿no? Y la viruela del mono en Colombia sigue creciendo. Ayer cuando redactábamos esta noticia teníamos 600 casos confirmados de viruela del mono. 600 casos. Y les recordamos otra vez que hay nuevo premier británico. Ya la reina Isabel la recibió a Liz Truss. Y recibió también al señor Boris Johnson, a quien le aceptó su renuncia por razones ampliamente conocidas. Un triunfo jurídico tuvo Donald Trump. Y es que un juez aprobó su petición para revisar las evidencias de Mar-a-Lago. Las evidencias de Mar-a-Lago pide Trump que se verifiquen. Y un juez se lo aceptó. Hay emergencia en California. Emergencia de electricidad por los incendios, por las altísimas temperaturas. Hay una situación supremamente complicada en California. Bueno, y finalmente terminamos estos comentarios con la posición de Rusia frente al gas. Viene el otoño. Ya a mediados de este mes viene el otoño. Y empieza el invierno. Y para el invierno se necesita gas. Rusia dice que no tiene inconveniente. Que suministra el gas siempre y cuanto le levanten las sanciones que le han impuesto por la invasión a Ucrania. ¿Qué sucederá? Pues ya lo sabremos, queridos amigos. Y bueno, hay una noticia que no queremos dejar pasar por alto. Hay escasez de medicamentos en Colombia. Denuncian las EPS. Hay más de 700 medicamentos escasos.